¿Cómo están amigos? Espera si caballos, me acuerdo en este 27 de julio por ahí, ahora sí que Congregación San Pedro de Tura de Tamaulipas, ahí estará contrayéndonos en el comparito Armando y Globurdes, por ahí ahora sí que estarán las cámaras de Espera si caballos, y también celebrando sus 18 años, ahora sí que de mis que por ahí, uno lo continuará a grabar sus 15 años, hace 3 años, y bueno, están por realmente todos invitados, lo que viene siendo, a la 1 de la tarde, por ahí se graban la mente de la iglesia de San Cristóbalo de Palma, donde finalmente se trasladan a la Congregación San Pedro, donde por ahí estarán la comida a las 4 de la tarde, y ya por la noche estará la música de los dos primos, para que vayan y se diviertan, y que bailen mucho. Y bueno, por ahí también en la conversación, uniendo a Alexis, que no se hagan las cámaras de Espera si caballos, donde le digamos que os tiran la pregunta. ¡Gracias!